¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les guste y pues vamos a empezar y vamos a ver en qué convertimos este rinoceronte O no en qué lo convertimos, más bien vamos a ver qué nueva vida es Y bueno mis hermosos, estos son algunos de los materiales que voy a estar ocupando Básicamente voy a gustar pintura de acrílico, tengo de diferentes marcas, la marca no importa Tengo barniz, tengo este de brillo y tengo este que es como match podge, entonces bueno, es nada más como un sellador Mi paint palette, tengo brochas de diferentes tamaños, tengo unas súper delgaditas, unas más gruesas Tengo brochitas de esponja, tengo mis poscapites, de estas delgadas tengo unas gruesas No sé exactamente qué voy a usar para eso ni qué colores, más que nada quería mostrarles el tipo de cosas que voy a utilizar Conforme vayamos durante el video estarán viendo exactamente qué colores y qué utilizo de estas Y obviamente tengo mi botecito de agua que ya saben que adoro Este también voy a estar ocupando yeso, este viene siendo un producto para cubrir todo en blanco Para tener toda una base blanca y así que sea más fácil de pintar con nuestras pinturas de acrílico Sin más ni más, empecemos Decidí que voy a estarlo pintando todo con una base azul como si fuera agua Entonces bueno, agarré diferentes tonalidades de azul para hacer esto Y bueno, voy a empezar a pintar desde la parte de abajo yendo hacia la parte de arriba Utilizando todos los diferentes tonos en azul Difuminando para que se vea como si fuera agua con lo más oscuro en la parte de abajo De hecho, más adelante en el video estarán viendo que este tono lo cambio y lo subo Decidí poner uno más oscuro en la parte de abajo Pero sí, empecé con este y a fin de cuentas terminé subiéndolo para poner otro más oscuro ¡Gracias! 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 grande voy a estar haciendo a spongebob y voy a hacerlo de la misma manera primero con el lápiz haciendo el diseño ya después centro con los colores y al final con el negro para hacer el delineado y y listo bueno ahí tengo ya todos mis personajes tengo esponja, calamandro, plankton y patricio y bueno ahora voy a estar haciendo flores y burbujas y bueno aquí estoy poniendo los últimos detalles de burbujitas y ya después voy a cubrir todo con un sellador para proteger la pintura así quedó el rinoceronte con tema de Bob Esponja mis personajes a lo mejor no son tan parecidos a los reales pero bueno hice el intento y creo que quedó lindo no sé se me vino esta idea me dijo mi esposo ¿cómo se te ocurrió ser personajes de Bob Esponja en un rinoceronte? y sinceramente no tengo idea cómo se me ocurrió esto simplemente se me vino a la mente y lo hice y creo que quedó padre entonces bueno pues así quedó puse como les digo así como si fuera el agua como más oscuro hacia más clarito puse manchitas blancas porque ven que luego el agua tiene así como burbujitas espuma y bueno pues agregué estas flores en colores neones bueno esta neón, esta y esta y ya las otras pues son esta morada y rosa creo que quedaron muy lindas traté de utilizar colores así súper vibrantes para que hiciera buen contraste y resaltaran sobre el azul ya que el azul es como muy intenso y bueno los personajes así quedaron tenemos aquí a Patrick Star tenemos a Plankton la idea de poner a Plankton en la cabeza fue de mi esposo dijo deberías de ponerlo en la cabeza porque es chiquito y así como que ¡ay sí es cierto! entonces pues decidí ponerlo aquí me encanta Plankton, está bien chistoso y bueno vean sus antenitas, está muy padre y de este lado pues puse a Calamandro Calamandro le iba a poner el cuerpo pero le dije no, creo que mejor así nada más la cabeza para que resalte entonces bueno pues nada más es de la cabeza de Plankton del Calamandro y Squidward y bueno acá pusimos a Spongebob que me encantó como quedó Spongebob no pensé que me fuera a quedar tan bien y fue bastante difícil aparte hacer los personajes no nada más porque el hecho de dibujar los personajes pero el hecho de que esto no es un lugar plano como un papel o como una ¿cómo se dice? una canvas donde puedes pintar tiene muchos espacios así como levantaditos abultados entonces fue bastante difícil hacerlo y que me quedara derecho por eso si ven muchos de los circulitos no me quedaron tan redondos porque pues tiene muchos este como mucha textura esto entonces realmente estoy sorprendida de que siquiera haya logrado que se parecieran aunque sea un poco porque si realmente me fue difícil ya que les digo tiene mucha 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 textura y pues si era difícil utilizar el en los marcadores pasca las pinturas de pasca sobre este material y que me quedaran este pues decentes vaya pero si me gustó muchísimo les digo cuando empecé con esto la verdad no tenía idea que iba a hacer y de pronto se me ocurrió hacer personajes en él y pues me gustó muchísimo creo que quedó muy padre déjenme saber que les pareció déjenme saber cual fue su personaje favorito de todos si el Squidward el Bob Esponja el Patrick Star o el Muchísimo creo que quedó lindo pero bueno espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima y déjenme saber ¿les gustó? ¿quieren que haga más videos de estos? me encantaría bye mis hermosos y y y y y y y y